¿Qué es el fin de semana? La semana que viene, invitado a un foro de inversiones turísticas para hablar de este proyecto que se ha concretado acá en Esquel, estas ideas convertidas en ordenanza, también en ley provincial para promocionar la inversión turística, para acompañar a todos los inversores, ha causado buena sensación a nivel nacional y es por eso que nos han invitado al foro a disertar y a mostrar todo lo que se está haciendo acá en Esquel. Tienen dos locaciones que han visto, están hablando con los propietarios, los dueños de esos lugares, no puedo decir nada, no puedo adelantar nada, hoy a la noche estaré hablando con ellos. No, no, alejado, similar a lo que pasó en Pueblo Carago. Porque estamos construyendo, no vamos a instalar esa garita, estamos construyendo una garita mucho más moderna, más grande, para la mayor cantidad de gente, ya está en la última etapa de construcción. Lo hemos hablado con el presidente de la sede, le hemos mostrado cuál es el proyecto, sabemos que muchos vecinos y vecinas de acá, de Valle Chico, son los que usan el transporte urbano. Se han aumentado las frecuencias a Valle Chico, gobernar es escuchar y solucionar y creo que este es un ejemplo que acá en Valle Chico, un sector de la ciudad que no fue escuchado durante mucho tiempo, se lo empieza a escuchar como así a todos los vecinos de Esquel. Bueno, esto se está cargando la gente de Vialidad Provincial, habría que consultarla a ellos, sé que para las calles internas de Valle Chico, sí han utilizado material, en este lugar donde estamos ahora, estos van a ser lotes, pero habría que consultarla a la gente de Vialidad Provincial.